Entonces, ¿cuál es que hizo la regla? Sí, Mesa, un pincelada. Hice un gol en los dos torneos anteriores, ¿eh? Su primero de la temporada. Delicatecen de dos estrellas, Michelin. ¿Dónde está el cardiólogo? ¿Dónde está Loroja? ¿Entró? ¿Qué gol? ¿Gol? ¡Gol! ¡Gol! ¡Vente y juega! El primer gol de Rayados es el que se prolonga al frente por la banda derecha. Allá está pidiendo la pelota el medallista olímpico. O sea, un extraordinario primer toque. Y después, poste y gol. Primer poste arriba. Así había que definir. Aprovecha que la pelota está botando. Se llena de pelota. Todo empeine y descuenta el equipo del Xolaje. Nada que hacer para la sabandija. Esteban Andraga sorprenden a Rayados. Y ya metieron descuentos en la guardia. Qué importante gol, ¿eh? Para Xolos. Y qué merecido también. Porque han estado cerca. Y...